El último viernes de cada mes, los docentes de todo el país forman parte del encuentro EPI, en el cual los maestros aprenden nuevas estrategias para enseñar a los chavalos en las aulas de clases. Donde los maestros participan para fortalecer las capacidades y habilidades en el conocimiento científico y estrategia didáctica específica. ¿Cuántos maestros participan y de qué colores? Se están integrando más de 500 maestros a este décimo encuentro de 92 centros educativos públicos, privados, subvencionados y preescolares comunitarios. Donde ellos están en el quinto encuentro de formación pedagógica, el curso especializado en secundaria y el preescolar comunitario, las habilidades socioemocionales, la educación inclusiva, el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. ¿Y de qué manera esto puede facilitar su comprensión? Los encuentros pedagógicos de interaprendizaje son muy conocidos como espacios de reflexión y con mucho aprendizaje. Los EPIs de formación continua es un medio muy importante porque desde la dirección superior se detallan los temas a tratar que tienen que ver con los avances del desarrollo de la lingüística actual y algunos procesos socioemocionales, conductuales y de las matemáticas. De tal manera que el Miner Central, dirigido a formación continua por el compañero Juan Carlos Caballero, estamos destinados en tres grandes espacios. Educación inicial, ejemplo, el día de hoy está recibiendo todo lo que tiene que ver con el cerebro y el desarrollo de la neurociencia para los niños de nuestras edades, de acuerdo al programa MEIDI. Más nueve, noventa y ocho. Diferentes situaciones que ellos presentan en el ámbito educativo, hemos logrado avanzar en un 80% de todo el avance programático que se ha venido haciendo durante todo el año y de igual manera, aquello que no hemos podido alcanzar, pues tratamos de ir haciendo adecuaciones para lograr alcanzar la calidad educativa. De que ha sido un buen desarrollo entre la comunidad, las escuelas, las universidades, esos jóvenes que se van a promocionar ahorita tendrán nuevas oportunidades que gracias a nuestro gobierno la educación de nosotros es gratuita. Los maestros en estos encuentros tienen un mejor dominio de los temas que se imparten en las aulas de clases y sobre todo cuentan con herramientas necesarias para estar al frente de las diversas situaciones que se puedan presentar en las aulas de clases. Este es el penúltimo encuentro de programación que se realiza en todo el país, donde los docentes se capacitan para brindar una educación de calidad a todos los estudiantes en todo el país. Con cámara de Christopher Manzanares, Mario Mejía, Lo que se vive.